¿Y qué pasa, famos? Esa ni lloro, Inés, opramando a sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitada la siembra que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como como saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Whitman, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, a Edgar Ojeda, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, y a Bechetto4000, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox. Lo primero es que si todavía no estáis suscritos al canal, es muy importante que lo hagáis, para que no os perdáis nada del contenido gratis que traigo diariamente al canal de Xbox, pero sobre todo que activéis las notificaciones de la campanita, ¿vale? todas las notificaciones. Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo y no te perderás nada del contenido gratis. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, Atentos, porque algunos usuarios de Xbox van a recibir muchísimo dinero, muchísimo saldo para gastar en videojuegos. Y eso es una auténtica pasada, la verdad es que esto es impresionante. Y es que nos van a regalar 400 euros o 400 dólares a los hermanos de Xbox. Atentos a esta noticia, porque dice así, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, anunció que en 2022 dará un bono de cultura de 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. Es una medida que también hemos visto en países como Italia y Francia, pero aquí llama la atención, puesto que será dinero que se podrá utilizar para comprar videojuegos. ¡Vamos! ¡Sí! Sánchez anunció que a partir del próximo año el gobierno de España destinará cerca de 200 millones para gastar y entregar en un bono de 400 euros a los más de cerca de 400.000, 88.000 españoles que cumplirán 18 años en el año 2022. Se trata de un dinero que podrán utilizar para el consumo de ocio y obviamente eso entra en los videojuegos. Una auténtica pasada, de verdad impresionante el hecho de que el gobierno nos dé dinero para gastarnos en videojuegos. Gracias, Pedro Sánchez. Ahora vamos con el regalo que podéis reclamar desde ya, ¿vale? O sea, ya podéis reclamar este regalo. Y es que atentos porque si os gustan las películas de Marvel, si os gustan las películas de Pixar, si os gustan las películas de acción, o si os gusta Star Wars, o si os gustan los documentales de National Geographic, que estamos de enhorabuena a los hermanos de Xbox, pues como veis ahí en la imagen podemos reclamar un mes, ¿vale? Un mes totalmente gratis. Disney Plus, sí, desde ya mismo ir corriendo a reclamarlo y eso es una auténtica pasada porque realmente Disney Plus merece bastante la pena, sinceramente, sobre todo si sois fans de Marvel. O sea, yo soy muy fan de Marvel y la verdad es impresionante el hecho de poder disfrutar totalmente gratis de un mes de Disney Plus y todo gracias a Xbox. Tengo que decir algo importante para poder descargar este mes totalmente gratuito de Disney Plus es necesario, ¿vale? Que seáis miembros del Xbox Game Pass Ultimate. Pero no os preocupéis si no lo sois porque ahora mismo hay una promoción que por un dólar, 10 pesos o un euro vais a conseguir tres meses del Xbox Game Pass Ultimate. Lo que es una auténtica pasada. Entonces, la verdad es que el vídeo de hoy es impresionante, más el dinero que vamos a recibir, más el regalo de un mes de Disney Plus es una auténtica pasada. Dejadme en los comentarios qué os parece todo este contenido gratuito que os he traído en el día de hoy. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que más hermanos de Xbox se entren de esta noticia. Suscríbete para mucho más. Es importante recordar, activad la campanita con todas las notificaciones. Así de esta forma, YouTube te notificará al instante cuando suba el vídeo y no os perderéis absolutamente nada del contenido gratis que traigo diariamente. Y bueno hermanos de Xbox, hasta el próximo vídeo y disfrutar muchísimo del contenido gratis que traigo para mis hermanos de Xbox. Saludad a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón. Empezamos por Alca V F.F. Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3, 4, 8, 5 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Y T Y Unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De La Sofás Mordo Sario Sialdicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante